Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hoy desde aquí, desde la Marchal P. Goliba, para contaros muchas cosas, como por ejemplo, que la pasión por el trialdón se sigue contagiando a un ritmo de vértigo. Hasta familias enteras se dedican a practicarlo, cada vez hay más niños, cada vez hay más cantera, hasta pueblos, como veíamos hace unas semanas con Puzol, que se convierten en abanderados de este deporte. Hoy estamos con Tricúlpera de Araquaz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? Bien. ¡Ah, chavalito! ¿Qué tal? Hola, me llamo Vicente, soy miembro de Tricúlpera de Araquaz, un club de triatlón, y esta es mi familia, que junto a mí practicamos los cuatro este deporte tan maravilloso. Os presento a mi familia, mi hijo, el mayor Marcos, que fue el primero que empezó en este mundo del triatlón. Gracias a él, pues, seguí yo sus pasos. Mi mujer, también empezó hace un poquito más tarde, hace dos años, porque por la inercia de los entrenamientos, pues al final ella misma, pues, tuvo que apuntar a practicarlo con nosotros y poco a poco ha ido consiguiendo sus objetivos. Y mi hijo, pequeño David, que también se venía con nosotros a entrenar, a nadar, y aquí estamos. Normalmente, nos reunimos aquí, cuando llego de trabajar, nos juntamos los cuatro, preparamos nuestra bolsa, nuestra equipación, y nos vamos a entrenar con el club. Aquí tenemos las copas que hemos conseguido entre mi hermano y yo, y la que más me gusta es esta de Javia, que conseguí el año pasado como cadete, y competí con los élite, por así decirlo, y quedé cerca de T, por detrás de Roberto Sánchez Mantecón, que está en la Blumen, y Álvaro Campos, que son gente buena. Y también es bonito salir algunos días con mi padre, por ejemplo, con la bicicleta, para almorzar y hablar de nuestras cosas. Hola, os presento al club Ciculpeleaz Alacuas, al cual pertenecemos toda nuestra familia, y en el cual aquí estaremos para entrenar un poquito. Pues es una gozada, ¿no?, porque lo ves que vienen de otros deportes, o no están haciendo nada, y han visto el trialón en televisión este año con la medalla de Noya, y se han implicado en el trialón y los ves como van evolucionando poco a poco y se implican en las tres modalidades, viniendo desde hasta incluso desde cero. En la escuela llevamos dos temporadas y empezamos con lo típico, los hijos de los triatletas, y ahora tenemos ya una escuela entre 12 y 15 niños. Sobre todo eso, mucha ilusión, ganas de entrenar, ganas de competir y ganas de superarse a ellos mismos. Bueno, aquí estamos, vamos a entrenar aquí en el Polígono de la Figuera, es donde normalmente hacemos las transiciones, primero hacemos bicicleta y luego corremos. Bueno, pues en un principio estuvimos dos amigos de la infancia, que iban ellos dos a empezar a hacer su primer triatlón, y nada, pensamos la idea de hacer un club aquí en Alacoas, en el pueblo, y de ahí fueron juntando el primo, el amigo, gente que quería hacer, sus hijos, y al final estamos hablando del segundo año de casi 50 personas. Y también hemos hecho un grupo de mujeres, la mujer de alguien o la amiga. Creo que a ellos, en el fondo también les gusta eso, que su madre practique el deporte que ellos practican, y aparte que también valoro mucho lo sacrificado que es, y el trabajo que están haciendo. Aparte de que te lo pases muy bien, conoces a más gente, los primeros años se me daba un poquito complicado, pero esto ya lo voy cogiendo técnica. Gané la de Belifayó, el dualón de Belifayó. Pues empecé desde que tenía tres años, mi padre me incorporó en este mundo, y no sé, y me gustó bastante. Sí, lo practico desde los seis años, estuve en otro club, y bueno, y pienso que es un deporte en el que toca bastante estilo, no solo uno, como si fuera el fútbol o el atletismo. Pues empecé en un club de natación, hasta que un día mi profesor me preguntó si quería unirme al club de triatlón. Hice unos poquitos días, unas prácticas, me gustó y al final me coloqué. No pienses que esto no es real, o despertarás del sueño, no digas que esto no es verdad, porque caeré de en vida. Bueno, pues ahora estamos aquí en nuestro patrocinador principal, Cisio Mar, donde venimos algunos del miembro del club a hacernos algún masaje por alguna lesión o algo, y nos trata muy bien Mar. Los que lo fundaron, pues son amigos de siempre, de mi primo cuando éramos pequeños, entonces me lo comentaron, yo siempre hice el máster de deportiva, pues estoy involucrada mucho en el deporte y fue una cosa que sí que me interesó bastante, y eso por amistad, por cercanía con ellos. Sobre todo vienen por problemas, la mayoría de piernas, de gemelos, algunas veces que sí que vienen por cargas de tapecios, por problemas de la bici. Bueno, pues ahora estamos aquí en otro de nuestros patrocinadores, Rincón Canario, donde venimos todos los jueves después de un duro entrenamiento a hidratarnos un poquito, cerveza, Coca-Cola, de todo. Bueno, pues ha llegado el mejor momento de la semana, que es este descanso, que es donde mejor nos lo pasamos, disfrutamos y padecemos un poquito lo sufrido durante el entrenamiento. Y sobre todo, organizamos un poquito y miramos las estrategias de los próximos carreras y competiciones. Casi todos los que vienen del club son clientes, eran clientes prácticamente desde que se abrió el local, hace ya 12 años. Muchas veces venían con bolsas, con las camisetas. Un día decidí echarles una mano para poder también ir a carreras, gastarse en vestuario. Entonces, como ellos dejaban dinero en mi casa, bueno, pues nosotros, mi mujer y yo decidimos también apostar por ellos. No solo celebramos aquí los acontecimientos, también los celebramos en las carreras. Y especialistas en medicina deportiva. A solo 30 minutos de Valencia. Clínica Tecma. La mejor medicina a tu alcance.